Y hasta aquí el gran viraje. Ese nuevo modelo de capitalismo, ese capitalismo de Estado del que se viene hablando hace semanas y que podría constituir un hito en la historia de la economía. El capitalismo se salta sus dinas rojas y guarda en un cajón sus ortodoxias que una vez más vemos que en tiempos de gran tormenta sirven de muy poco. ¿Tendrá esta vez la humildad suficiente para bajarse de su soberbio pedestal y aceptar que tiene limitaciones? Ahora mismo ya están lloviendo las heridas públicas por todas partes y se aprestan a dar un paso más hasta llegar a la entrada de los Estados en el capital de algunas empresas, hasta llegar a las nacionalizaciones. Recordamos de nuevo que en el año 2008 ya Bush procedió a la nacionalización parcial de nueve bancos en los Estados Unidos. Bueno, esta vez puede ocurrir algo parecido, pero en más países, en las grandes países, las grandes economías. ¿En la española? Pues seguramente también. Bursela se está ultimando la elaboración de una norma que autorizará esa presencia de los Estados en el capital de algunas empresas, grandes o no tan grandes, cotizadas o no cotizadas, en función de muchas circunstancias de su importancia estratégica y en fin de otra serie de valores, pero posible, autorizada, como digo, por la Unión Europea. Esto, como digo, podría constituir un cambio histórico muy grande que en este breve espacio no da tiempo de analizar in extenso, claro está. Yo me permito recomendarles la lectura de dos artículos del sábado pasado, uno en el país de Alicia González, otro en el confidencial de Óscar Jiménez, muy interesantes ambos y bien documentados, entre los cuales, pues, de las deducciones que ahí se pueden extraer, yo selecciono dos. Una, que esa presencia en el Estado podría, en fin, durar algo más del permiso, podría no ser exactamente coyuntural, sino tal vez el embrión de un nuevo paradigma, y otra cosa, que este pensamiento está penetrando bien en muchos gestores financieros, en bancos privados, inversores, grandes directores de inversión, etcétera, etcétera. De lo que seguro es que esta nueva mirada sobre el capitalismo y la presencia del Estado va a marcar de forma muy aguda todos los procesos de reconstrucción que se vivan, y sería una desdicha que reapareciera el viejo y rancio debate, ese fanatismo binario de los devotos a ciegas de la presencia del Estado, sin matices, y de los que abominan de la presencia del Estado también sin matices, porque planteado así, ese es un debate que ha sido ya superado, claramente desbordado por la complejidad del tiempo presente. De plantearse ese debate en esos términos sería muy malo, como digo, y fatal en nuestro país, donde ya ahora mismo está, en cierto sentido, jugándose esa batalla, ya son muchos, los que, sobre todo Vox, Vox y la FAES, que es el faro que ilumina a Casado, que ven en cada acción del gobierno, pues una intención bolchevique o chavista. Bueno, en esta nueva circunstancia veremos qué puede ocurrir. Confiemos en que no ocurra nada y se entiendan las cosas como son, con la racionalidad y la reflexión que las cosas merecen. En el momento en el que nos encontramos ahora, no ha lugar para los irreconciliables.